Buenas noches, mi nombre es Manuel Sapien, estoy a cargo del Departamento de Gobernación. En este momento vamos a hacer un chequeo sobre los bares y cantinas de aquí de la ciudad. Aquí vamos a comenzar el recorrido, vamos a verificar que todas las personas, las meretrices, cuenten con su registro. Persona que no cuenta con su registro, pues será remitida a los separos de la cárcel municipal. Aquí vamos a empezar, aquí estamos en el primer bar, este es el primero del recorrido que vamos a realizar. Ok, hicimos la revisión a las personas checando su registro. Nos encontramos que una de ellas, el registro lo dejó en su bolso, en otro bolso. Pero Gobernación, pues siempre estamos atentos, traemos las listas de las personas que fueron el jueves a su chequeo de rutina. Y lo corroboramos aquí, aquí en lo que son las listas. Y efectivamente aquí se encuentra ella, ya ha pagado su registro. Volvimos a ingresar a otro bar para verificar que las personas que trabajan aquí tengan su registro. Aquí nos encontramos dos mujeres y otra persona más que cuentan ya con su registro. Las tres personas ya fueron verificadas y las tres traen sus registros correspondientes. Vamos a proceder a seguir el caminito. Vamos a otro bar a ver que nos encontramos. También se checaron los menores, que no hayan menores en el interior, que no van a estar bailando dentro, que no saquen bebidas envergantes a la parte exterior y todo lo que conlleva lo de Gobernación. Todo ahorita está sin olvidar. Vamos a seguir. Siguiendo el recorrido, ahorita estuvimos en dos bares, en dos bares que se encuentran aquí por la Juárez y González Ortega. Por ahí estuvimos también verificando los registros menores y todo lo que conlleva el Departamento de Gobernación. Pues encontramos una situación. En estos casos no podemos ser muy drásticos con las personas. Sabemos que las personas necesitan un sostén para su familia. Ella tiene un trabajo y en el trabajo no le permitieron venir a sacar su registro el jueves. Ella no se encontraba en el interior. Ella me estaba esperando porque sabe de los chequeos que se hacen cada fin de semana. Habló con mi persona. Me comentó que ella tiene necesidad, quiere trabajar. No trae registro, ella me lo dijo, se lo aclaro, no estaba dentro del establecimiento. Con lo cual yo accedí a que fuera a pagar lo que es el registro y yo ese reporte yo se lo paso directamente a lo que es el médico municipal sobre esta persona. La próxima semana ella va a acudir con el médico para solicitar un permiso y presentar los análisis que se requieren para que le otorguen el registro. Entonces vamos a seguir en lo que es la rutina de cada fin de semana en verificar los bares, centros de diversiones. Todo eso conlleva con el Departamento de Gobernación. Vamos a seguir. Bueno, seguimos con otros establecimientos. Aquí con nosotros están personas que semana con semana estamos checando los registros que se les dan a ella. Yo quería preguntarle a la persona si ella ha recibido algún maltrato de parte de un servidor como del Departamento de Gobernación. Yo quisiera preguntárselo a ella cuál es el trato que reciben por el Departamento de Gobernación. Si se les han facilitado mal las cosas en lo que es en esta administración, ¿verdad? Al contrario, mis respetos para el funcionamiento del Departamento de Gobernación, porque hasta ahorita no hemos nacido ningún maltrato. Al contrario, está la experiencia de que semana por semana estemos yendo al servicio médico, vienen a verificar que estemos trabajando con el permiso de salud de vida. Ya está, ya está una de las cosas, ¿verdad? Dicha por las personas. El trato son personas, son damas. El trato pues tiene que ser muy bonito. Yo lo que trato de aquí en el Departamento de Gobernación, de hacer un equipo. Tanto por metano de los establecimientos como las personas que trabajan con ellos. Entonces, esto se va a ver y se va a reflejar en todo lo que son todos los bares, salones de baile. Todas nos faltan hacer algo parecido a esto en los salones de eventos, cuál es el trato también del Departamento de Gobernación, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, ¿verdad? Yo con ellos mis respetos como damas, de veras, como personas y siempre voy a estar ayudando a ellas en lo que esté en mi persona. Lo que trata uno es de que no paguen los análisis. Es lo que estamos haciendo ahorita, las pruebas rápidas que se les había dicho. ¿Para qué esto? Para que ellas no desembolsen de dinero propio, para que todo lo hagan con apoyo de lo que es el municipio de Salubridad y del médico municipal. Vamos a seguir el recorrido y vamos a estar por ahí en otro barrio. Vamos a hacerle unas preguntas aquí a la señorita. ¿Usted cómo se siente con los chequeos que realiza Gobernación? Pues yo en mi opinión personal, o sea, yo me siento a gusto, porque tanto como nosotros, que somos trabajadoras de barra, de establecimientos públicos, o sea, no hay como tener un chequeo médico, pues, semana por semana, o sea, para que tanto como... Nosotras que dependemos de clientes, ellos estén informe con nuestro desempeño y que sepan, o sea, que llevamos un, como se puede decir, un chequeo médico, o sea, que todo está completamente, o sea, que estamos sanos. Bueno, pues, siguiendo con todo lo que nos lleva Gobernación, ya ahorita nos encontramos en uno de los establecimientos, que es un salón de baile. Aquí, aquí ya estamos dejando un interventor por parte de Tesorería, también es parte del trabajo de Gobernación, nada que venimos realizando, cada fin de semana, ¿verdad? Como ve usted, pues aquí termina ya lo que es, empieza ya el arranque de los salones de eventos, ya estamos en los bares, ya empieza el arranque de los salones de eventos. ¿Cuál es el trabajo de las personas que vienen aquí? ¿De las personas? De los interventores. De los interventores, es decir, el trabajo de ellos es cobrar el 8% sobre el espectáculo, ese es un porcentaje que se tiene que pagar al municipio, ¿verdad? Es un porcentaje pequeño, ¿verdad? Pero que tiene que ser así. Por eso mandamos, no a todos los eventos, nomás en los eventos donde hay cover, es donde mandamos los interventores. ¿Quién establece las tarifas? Miren, las tarifas las establecen, pues, eso viene de tesorería. De tesorería sale el establecimiento de las tarifas que se cobran, el porciento, el porcentaje que se cobra por cada evento. ¿Algo más que deseen agregar? No, estamos a las órdenes, nada, cualquier duda o aclaración, ya usted ya se enteró, gran parte, una parte, una pequeña parte, que esto nos lleva el trabajo del Departamento de Gobernación, ¿verdad? Como le digo, todavía tenemos, la gobernación es extenso, tenemos vendedores ambulantes en todo lo que es el municipio, todos los negocios que estén en la vía pública, pues, ya le compete al Departamento de Gobernación. Igualmente tenemos, tenemos cobradores que ellos cobran por el uso de plaza o el uso de suelo, de piso, se le puede llamar así. Ellos van y cobran, también, una persona también los está coordinando, los que tenemos de Esplanada, Marcos de la Democracia, también, el que es sábado y domingo, también estamos acudiendo ahí para las problemáticas que tengan por ahí los vendedores y las personas que están cobrando. Son cobros mínimos, son, se les cobra 22 pesos, que es una cuota mínima, ¿verdad? Pero, pues, el señor presidente, ¿verdad?, se ha puesto de acuerdo con ellos, a ellos se les ha entregado, se les ha devuelto ese dinero en obras, en obras y en apoyo para ellos, ¿verdad? Entonces, aquí estamos a la orden para cualquier duda o aclaración. Gracias.